¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Bienvenidos mis hermanos, bienvenidos otra vez a otro video aquí en lo mar. Ya se la saben, ya se la saben cómo va por acá. El día de hoy les traigo un nuevo video mis hermanos. Vamos a hacerle otra modificación, una mejorita, algún detallito aquí al poderosísimo Comodoro para ver si a la hora de venderlo le podemos sacar un poquito más de dinero o por lo menos que llame la atención y pues que se venda más rápido. Como vieron en la introducción del video le vamos a poner unas luces fantasma. Esas luces que van por debajo de la puerta y que cuando abren la puerta pues iluminan en el suelo. Para este carro le conseguí las letras de SS que se supone que es Super Sport. Este no es un Super Sport pero pues bueno a lo mejor y cuando la gente abra la puerta y vea que dice SS a lo mejor piensan que hasta corre más recio. No chance y pega. Así que bueno, sin hacerse las más cansadas les voy a mostrar cómo son las lucecitas. Muy sencillo, muy sencillo. Ya se la saben, vamos a verlas. Bueno mis hermanos, estas son las lucecitas. Buenas, bonitas y baratas. Viene muy sencillo de instalar. Básicamente es esta luz, es de LED, trae su proyectorcito por ahí y estas van instaladas en la parte de abajo de la puerta y queda solamente viéndose ese pivotito de ahí. Así, de esta forma cuando abres la puerta de aquí sale la luz y pues refleja en el piso. Se conecta nada más a corriente y tierra, muy sencillo y trae sus acabocados para poder hacer el hoyito en las molduras de las puertas y pues que nos quede perfectamente bien instalado. Bueno, es de muy fácil la instalación y ya les voy a mostrar cómo hacerlo. Bueno mis hermanos, la instalación es muy sencilla. Vamos a tomar corriente de aquí donde están los fusibles. Generalmente vienen por la parte de abajo del tablero. Y la tierra la vamos a tomar del switchcito este que está aquí de la puerta. Ahorita se los voy a mostrar bien. Bien, la intención es que cada que abra la puerta le llegue tierra porque le vamos a poner corriente directa de los fusibles. Cada que abran la puerta le llegue tierra, entonces cierra el circuito y la lamparita pues va a iluminar hacia abajo. Es así de sencillo, pero no se me estresen. Ahorita les voy a mostrar paso a paso cómo lo vamos a hacer. Bueno, ya estamos aquí. Simplemente quitamos este plástico y ya tenemos acceso a los fusibles. Generalmente es así en la mayoría de los vehículos. Si no están aquí, pues están del lado del copiloto. Bueno, este carro tiene el volante del otro lado, pero pues me entienden. Muy sencillo. Vamos a buscar con el probador de corriente cuál de los fusibles es el que tiene corriente directa. Corriente directa significa que sin que abramos nosotros el switch de ninguna forma, tenemos un pulso de corriente. En este caso yo aquí ya lo encontré. Como pueden ver, ahí tenemos la corriente. Corriente directa. Ahí. Si no tienen un probador de corriente, no se preocupen. Busquen el diagrama y aquí lo van a encontrar. Como pueden ver, dice aquí, Battery Mail. Accesorios. Esos son los fusibles que tienen corriente con el primer brinquito del switch. Ignición son los fusibles que tienen corriente con el segundo brinquito del switch. Aquí tenemos ignición. Y acá tenemos otros más que van, que dicen Battery, que van directos a la batería. Cualquiera de estos o de estos nos sirve. En este caso, aquí tenemos uno que dice 20 amperes de estos tres. Aquí tenemos estos tres. Es uno, dos y tres. El tercero no tiene nada. Entonces aquí es donde nos vamos a colgar. O ya sea de estos de acá, que se supone deben de tener corriente directa también. Eso es para la corriente. Para la tierra, simplemente este switchcito que viene aquí en las puertas. Generalmente van así. Ya le quité el tornillo. Este trae un solo cable. Y aquí vamos a agarrar la tierra. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este switch, esta plaquita de metal hace contacto cuando el switch está libre, cuando está suelto. Cuando está presionado, ahí no hace contacto. Por lo tanto, ahí no está mandando pulso de tierra. Esto es como si la puerta estuviera cerrada. Ahí no hay tierra. Cuando la puerta se abre, el switch toca, pum, esta partecita de aquí y manda el pulso de tierra por aquí, por el cable. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar corriente directa para la lámpara fantasma que vamos a poner en la puerta. Y vamos a pasar otro cablecito de aquí, donde vamos a tomar tierra. De esta forma, la lámpara va a cerrarse el circuito y la lámpara va a encender solo cuando la puerta abra y que este switch se active. Es así de sencillo. Así que bueno, vamos a pasar el cablecito y ahorita les sigo explicando cómo va. Bueno, mis hermanos, como pueden ver, ya quité la puerta. Y aquí sí les quería mostrar, quitamos este hule de aquí, va pegado aquí a esta parte del carro y también va pegado acá a la puerta. Por aquí metemos nuestro cable para que quede todo escondidito, todo bonito. En este caso pueden usar un alambrito. Si no tienen un alambre, pueden usar también un desarmador. Simplemente encintamos el cable a la punta del desarmador y pasamos el desarmador con cuidado de no lastimar los cables que ya vienen por dentro. Aquí tenemos la punta del desarmador y aquí está el cable. Entonces esta punta va a entrar a la puerta y se va a ir todo para acá, que es donde vamos a poner la lámpara. Esta punta que está por arriba va a entrar por aquí y de aquí uno de estos cables, son dos. Uno va a ir a corriente y el otro lo vamos a conectar aquí a este cablecito. Otra cosa más es que aquí ya le hicimos el hoyito a la puerta. Simplemente le instalamos el sacavocados al taladro y pues nos vamos con todo. Aquí ya tenía unos hoyitos, pero no prefería hacerle el hoyo a la puerta. Finalmente no se le va a notar ya que va por la parte de abajo. Además de que la lámpara no se sostenía muy bien en estos que ya está. Y además que aquí es donde van los tornillos que sujetan la moldura de la puerta a la puerta del vehículo. Así que aquí es donde vamos a poner nuestra lámpara y pues va a quedar muy bien. Y bueno mis hermanos, así fue como quedó. Ya tenemos el cable, ya lo pasamos por aquí. Viene de aquí de esta parte, entra por este hule, baja por aquí. Y aquí lo dividimos porque es un cable doble. Es un cable doble. Aquí lo dividimos y mandamos uno que va a ser el que va a ir aquí a corriente. Y el otro simplemente lo bajamos por aquí y lo sacamos por aquí por donde va el suchecito. Ya lo empalmamos. Entonces este es el que lleva la tierra y este es el que lleva corriente. Muy importante, hay que recordar cuál es cuál a la hora de conectar. No se nos vayan a cuatrapiar y vayamos a quemar la lamparita. En este caso yo dejé este que es como más oscuro, como color cobre por dentro con la corriente. Y este que es como color plata por dentro, es el que lleva la tierra. Ya ustedes, pónganle ustedes una marquita, lo que quieran ustedes para diferenciarlos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, ese ya tiene tierra. Vamos a poner este suchecito para atrás. Lo vamos a atornillar. Y este de aquí lo vamos a conectar a la corriente. Hay dos formas de hacerlo. La forma elegante, que es por detrás de la caja de fusibles, buscar el cable de corriente y ahí empalmarlo y encintarlo. O la forma fea, pues aquí sacamos el fusible y le enredamos aquí en una patita del fusible y lo metemos. Yo les recomiendo la forma elegante. Si tienen un probador, si no tienen un probador, pues pueden usar la forma fea. No pasa nada tampoco. Simplemente hay que tener cuidado de que este cable que vamos a pelar quede en una sola patita. Que no vaya a conectar las dos patitas para que el fusible siga teniendo su función como tal. En una sola patita, aquí lo amarramos y lo metemos. Y listo. Así que bueno, vamos a hacer eso. Otra cosa más. Esta es la puerta. Como pueden ver, ya quedó. Va asegurada por dentro la lamparita con una tuerca. Ahí se ve. Y pues quedó aquí al puro ras. Casi ni se nota. Obviamente esto va en la parte de abajo, así que nadie la va a ver. Y pues el cable que tenemos dentro de la puerta es el que va a conectar con este. Corrente y tierra y listo. Así que pues lo único que queda por hacer en este momento es conectar corriente ahí. Conectar la lamparita en el cable que tenemos aquí colgando. Poner la puerta. Y es todo. Así que bueno, vamos dándole. Y a ver qué tal nos va a quedar. Quiero hacer un pequeño paréntesis, mis hermanos. Estoy conectando ya aquí la puerta. La lámpara y todo. Estos cables tienen que ser... Ya deberían de saberlo si están haciendo esto. Pero por si no, estos cables tienen que ser encintados separados. ¿Por qué? Porque uno tiene tierra, que es este, y este tiene corriente. Si se juntan, van a ser un corto. Entonces, hay que encintarlos bien, bien, bien encintados separados. Y posteriormente ya los podemos encintar juntos. Pero no deben de tocar uno con el otro. Bueno, mis hermanos. Ya pusimos la puerta. Ya acomodamos ahí el tablero. Está todo conectado. Muy sencillo, como les dije. Y pues... Ahí lo tienen. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando cerramos la puerta. Ahí se cierra. Ahí no tenemos nada. Bien. Vamos a ver qué tal se ve en la oscuridad. Solo quiero que vean... Aquí... Cuando presiono acá mi mano. Cuando presionamos el switch. Desaparece. Ahí está. Desaparece. Ahí está. Desaparece. Ahí está. Bueno, pues creo que también se merece que lo calemos. Para ver cómo se ve en la oscuridad. Por tanto, cerré aquí la cochera. Solo tengo una luz ahí enfrente. Y... Pues miren nada más. Déjenme cambiar la cámara para que lo puedan apreciar. Se ve muy bonito. Chéquenlo. Pues así quedó, mis hermanos. Desde mi punto de vista se ve muy bien. Pero pues bueno. Déjenme saber en los comentarios. Ahí díganme qué les pareció. Qué le hubieran puesto ustedes en lugar de la SS. Una sola S. Le hubieran puesto el emblema de Holden. Le hubieran puesto México. ¿Qué le hubieran puesto, mis hermanos? Déjenme ahí en los comentarios. Y pues nada. Cuídense carajos. Muchas gracias por ver el video. Aquí les dejo una lista de reproducción. Con todo lo que le hemos hecho a este carrito. Y un montón de cositas más. Suscríbanse al canal. Y si les gustó el video, déjenme un like. Mis hermanos. Que aquí estamos. Nada más por ustedes. Un saludo. Cuídense que esté muy bien. ¡Ánimo! ¡Gracias!